¡Ahora! ¡Es turno de conquistar todo el Perú y toda la actividad de Aminca! ¡Ahora! ¡Con su voz fenomenal! ¡Único luchador! ¡Eh! ¡Tuincito Palomino! Desde Nuncazú, Amanda y Acuchó Hoy va directo a tu corazón Son las melodías que llegan al corazón Hermel Escobara Mateo Belito Y Odelanteo Bocococito de las pulmulas Bocococito de las pulmulas Tú nomás estás sabiendo La vida que estoy pasando La vida que estoy pasando Carguarra se está nevando A mi tierra está lloviendo Mis ojitos son llosando Por tu amor, mi paisamita Por tu amor, mi paisamita Tanta falta me hace sabor mío Estés donde estés Vuelve Vuelve a mi lado Los bailas no son ¡Vuelve a mi vida! ¡Vuelve a mi cuerpo! Su落 en Harvey que Gar vendrá Panañaco y ambas palpa Pamba kainata guajachibait Pamba kainata guajachibait Cuyas jauayos jamanañarixico Lloraras, sufrirás cuando yo me baña Cuyas jauayos jamanañarixico Lloraras, sufrirás por mi cariñito Cuyas jauayos jamanañarixico Lloraras, sufrirás cuando yo me baña Cuyas jauayos jamanañarixico Lloraras, sufrirás por mi cariñito Lloraras, cuando no esté a tu lado Te acordarás de mi chiquita Ya lo verás, ya lo verás Un pasito para ver como es Un pasito para ver como es Maximiliano Córdoba En Bichondo Así se baila, así se goza Yoni Mendoza Siempre trabajando por nuestra tierra linda de Vilcazuamán Y llegamos A mi tierra linda de Vilcazuamán San José de Churia Wilmer Gómez Wilmer Gómez Así, así Así me gusta a mí Se me viene, se me viene, se me viene la alegría pues hombre Grabando en estudio de grabaciones La magia del sonido La magia del sonido